Este es otro video del elefante en la habitación, ¿recuerdan cuando expliqué aquella vez a qué se refería esa analogía? Pues aquí lo tenemos otra vez. Hay un comentario muy recurrente en mi canal, al que nunca he dado bola, no sé por qué, no es como que trate de evadirlo. Y es que muchos comentan que parezco mujer, ¿no? Que si quitas el audio del video, estás viendo una morra, ¿no? Supuestamente. Antes de continuar con esto, les quiero recordar lo de la aplicación de idiomas, Traductor U. Como les dije antes, se pueden hacer cosas muy chidas con esta aplicación. Por ejemplo, aquí te traduce al instante cualquier palabra, o sea, por ejemplo, esto, ¿no? Ajedrez. Pero pongámoslo un poco más difícil, o sea, como para probar su eficiencia, aquí hay muchas palabras juntas, ¿no? Podemos ver en tiempo real la velocidad, o sea, la rapidez de cómo funciona esta aplicación. La verdad, me sorprende lo bien que funciona. Pueden descargarla en App Store o Play Store. También ahí, en cuanto entras a la aplicación, te aparecen palabras raras que no todo el mundo conoce. Como les dije, esta aplicación está bastante completa. Tiene 108 idiomas en diccionario y 44 en traductor. Miren, aquí tenemos toda la lista de idiomas en los que se puede utilizar esta aplicación, ¿no? Me sentí un poco identificado con esta aplicación porque, como pueden ver, de una palabra se saca todo esto. Por lo tanto, descarguenla. Les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción. Y ahora sí ya vamos a continuar con esto que les estaba contando. ¿Cómo se le llama esto? Cuando una persona la ves y tiene rasgos del otro género, del género que no es, o que tiene rasgos de ambos. O sea, yo realmente no considero que yo parezca mujer. No del todo. Hablando de la cara, tampoco creo que sea tan, tan femenina que digamos. O sea, no sé, las mujeres suelen tener como la cara un poco más redondeada, o sea, un poco más fina. Yo tengo la barbilla bastante cuadrada, o sea... ¿Lo ven? A esto supuestamente se le llama ser andrógino, ¿no? Aunque realmente el significado de androginia es otro. Pero, según yo, era como solo para animales que son hermafroditas. Pero al parecer ese término también aplica en humanos, pero de forma diferente, ¿no? Es lo que les acabo de decir. Vamos a ver qué nos puede decir Gogli al respecto si lo buscamos. Bueno, aquí vemos la definición, que a quién carajos le importa. A ver, a ver, a ver, las imágenes. Se ven, sí, modelos andróginos. ¿Justin Bieber? ¿Qué carajos hace Justin Bieber ahí? A ver, otra vez. Si es que Justin Bieber no es andrógino, ¿sí? A ver, modelos andróginos. Bueno, se ve bien. Me gusta cómo se ve el estilo. Pero, por ejemplo, miren lo que pasa si buscamos mujer, rasgos finos, mujer. O sea, no aparezco directamente en lo de andrógino. Digo, no aparezco en andrógino, pero aparezco directamente aquí. ¿Qué pedo con esto? Es muy cagado porque recibo comentarios que dicen así como... Una cosa es tener rasgos finos, rasgos finos, ¿no? Y la chingada. Y otra cosa es intentar parecer mujer, a como dé lugar. Pero yo me pregunto, ¿qué carajos hago yo? O sea, ¿qué es lo que hago? Yo ni me maquillo ni me visto como una. Lo único que pasa es que tengo el pelo largo, pero eso es pues porque nunca me ha gustado tener el pelo corto. O sea, desde yo sufrí en la primaria y en la secundaria porque es cuando te obligan a cortarte el pelo. Y desde que salí de la secundaria me lo dejé crecer. Pero no para eso. De hecho, aquí en esta foto de cuando tenía el pelo corto podemos ver que es inútil. De todas maneras lo parezco. Y esta otra pues es un montaje, pero bueno, nos podemos dar una idea. De que parezco feminazi. Ah, y también eso es otra cosa. También es un comentario que ha tomado bastante fuerza últimamente en los videos. Pero quiero decirles una cosa. No va a suceder. Bueno, vamos a ver. No es que yo esté en contra de hacer eso, pero simplemente no encuentro una buena razón para hacerlo. Aunque vamos a ser honestos. O sea, a todos nos da curiosidad qué tan femenino me podría llegar a ver yo, ¿no? O sea, si no lo intento y según ustedes me veo como si fuera una mujer. O sea, si lo hiciera a propósito, si me maquillara, todo eso. Sí me da bastante curiosidad cómo me podría llegar a ver. Claro, se han hecho muchos montajes, ¿no? Con aplicaciones. Y se ve bastante prometedor. Ya sabemos que no es lo mismo una aplicación a que si lo hago de verdad. Pero como les digo, esto no va a pasar solo porque sí. No va a suceder a menos, a menos, que este video se vuelva viral. Este video, este video tiene que volverse viral para que eso suceda. Para que yo vea que hay una buena razón para hacerlo. Si eso sucede, probablemente le pediré a mi novia que me maquille en ese video. Porque yo no tengo idea de cómo hacerlo. Yo estoy absolutamente seguro de mi masculinidad. No es nada frágil. Así que a mí no me preocupa hacer eso. Les voy a contar unas cuantas anécdotas que me han pasado relativas a eso. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que tenía un amigo en la prepa que era gay. Y me decía, no, es que qué desperdicio. Estás desperdiciando todo tu potencial. Me dice, si yo fuera tú, de día sería uno. Pero de noche sería otra. Y yo me quedaba así como de... Bueno, ¿quién tiene hambre? Yo diría que una ventaja puede ser que te puedes ir en el metro. En la sección de mujeres, ¿no? Si así lo quieres. Obviamente no lo hago. Pero si así lo quisiera, que viene menos llena, ¿eh? Esa sección del metro. También me podría meter al baño de mujeres. Y de repente me queda muy lejos el de hombres o lo que sea. Pero la verdad, ¿para qué carajo sería esto? Si siempre hay un montón de gente en el baño de mujeres. Y el baño de hombres siempre está vacío. Una relativa desventaja es que, por ejemplo, cuando estoy entrando con mi novia a un restaurante o a cualquier lugar, la mitad de las veces dicen algo como... Buenas tardes, señoritas. Pásenle. Les digo que no es una desventaja como tal para mí. A mí no me avergüenza. A mí más bien me da risa. Hay quienes se podrían sentir un poco avergonzados con eso, ¿no? La teoría esa de que intento parecer una ahora que lo estoy pensando es un poco estúpida. Porque no tendría sentido que me pusiera a entrenar. O sea, que tratara de estar musculoso. Si quisiera parecer una, ¿no les parece? Una vez me pasó con mis amigos. Hijos de la... Es que ustedes no me conocieron cuando estaba muy flaco. O sea, no me conocieron hace 15 kilos. Pero no sé si conozcan a Tash Sultana, que es una guitarrista, creo. No sé bien qué es lo que hace. Pero me decían que me parecía a ella, ¿no? Pero como está un poquito fuerte, o sea, se ve como maciza. Cuando estaba empezando a entrenar, mis amigos me decían, no, pues a lo mejor ya cuando lleves un año entrenando, te vas a parecer a ella. Y yo todo cagado por dentro. Bueno, no, en realidad no. Estoy bromeando. Todo eso me lo tomo con humor. Por cierto, ahorita que me estoy viendo bien el pelo, creo que ya le hace falta un retoque. Miren qué rápido me crece, ¿no? Si me lo pinté hace 5 videos, nada más, creo. Y miren ya nada más cómo está. Ya le hace falta algún arreglo. ¿Cuál es tu vengador favorito? Definitivamente Iron Man. Es que me encanta porque es un humano normal. O sea, su único superpoder, bueno, es ser superinteligente y millonario, ¿no? O sea, que un humano normal se pueda enfrentar a Thanos con el guantelete puesto, o sea, ya es bastante. Creo que se ha notado un poco lo mucho que me gusta Iron Man en mi canal. ¿Cómo crees que acabe Avengers Endgame? ¿Crees que lo que quería Thanos estaba bien? Sí, sí creo que lo que hizo Thanos estaba bien. Lo expliqué en otro video de puras preguntas y respuestas. Yo la verdad no creo que Thanos muera. O sea, se va a quedar como en el limbo, como encerrado en la gema del alma o algo así. Pero no creo que se muera. Se van a morir algunos vengadores y obviamente van a ganar. Pero yo creo que Thanos va a seguir vivo. Siempre Marvel como que utiliza mucho esa estrategia. Tiene un buen villano y no lo mata, sino que lo deja ahí como inhabilitado durante un rato para después volverlo a sacar. ¿Podríamos ser capaces de crear un agujero negro diminuto y poder controlarlo? Me pasa algo ahora mismo. O sea, tengo en mi mente muy clara la respuesta a esta pregunta, pero a la vez es un poco complejo de explicar. O sea, si hubiera un agujero negro así, tan pequeñito, tan pequeñito, lo que sucedería sería que el universo se colapsaría adentro de ese agujero negro. O sea, todo el universo dejaría de existir. Porque un agujero negro es algo tan masivo, tan grande, con una masa y con una gravedad tan grande, que hace que todo caiga en él, incluso la luz, ¿no? Y si lo comprimes a ese tamaño, o sea, aumentaría muchísimo, pero muchísimo su gravedad. Por lo tanto, literalmente todo el universo sería espaguetificado hacia ese agujero negro. Y obviamente no podríamos controlarlo. O sea, si pudiéramos crear uno que no podemos, o sea, pero hipotéticamente, todos moriríamos, todo el universo moriría. Por cierto, eso de ser espaguetificado significa que te ves atraído tan fuertemente hacia algo que ni siquiera caes, o sea, sino que te jala, o sea, te jala tan fuerte que alarga tu composición atómica. O sea, te vuelves una hilera de átomos que van cayendo hacia el agujero negro. Les voy a dejar en la pantalla final dos videos. Uno que me parece que tiene información muy valiosa para los que quieren crear contenido aquí en YouTube. Y otro de memes contra shitposting que está muy divertido. Que ese video es puro amor al arte porque está desmonetizado, no entiendo por qué. Y me saca de onda porque el otro de Ricardo Milos rompí como cinco reglas y está monetizado. Abajo les dejo lo de la aplicación, mi tienda de recuerdos, mi página de Facebook y mi Instagram. A ciencia, amiguitos del bosque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!